Música Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire, muy bien Mis amigos, muchachadas, youtuberas como estamos, espero que estén bien El día de hoy, bueno, ustedes saben que a mi pues, una de las pasiones más, que también es una de las cosas mía Aparte de la radio y todos ustedes como ya conocen También me gusta la cocina, ¿no? El día de hoy vamos a preparar, miren lo que está aquí amigos míos No sé si me pueden enfocar eso bien Exactamente vamos a hacer espaguetis de camarones, ¿eh? Hoy nos hemos inspirado en la cocina italiana Así que el día de hoy vamos a preparar espaguetis de camarones Así que mis amigos, vamos con los ingredientes Música Y bien, amas de casa, reinas del hogar, muchachada youtubera para esta receta exquisita de espaguetis de camarón Obviamente lo que vamos a necesitar son 500 gramos de pasta de camarón Vamos a necesitar aceite de oliva Pimienta negra 600 gramos de barra de mantequilla Un puñado de sal Media cebolla perla Un diente de ajo 600 gramos de camarón Cebolla picada Y también caldo de pollo en polvo Muy bien amigos, empecemos De nuevo pues vamos por acá Muy bien, tenemos que poner La cantidad necesaria de agua a hervir Para pues cocer las pastas Lo que vamos a echarle aquí es media cebolla perla El diente de ajo Vamos a tratar de Machacarlo un poquito Para que salga así su sabor Lo echamos ahí Un puñadito De sal Como le digo Esto ya es un poco al gusto Y bien pues mientras Esto hierve Nosotros vamos a pelar los camarones El método que yo utilizo es el siguiente Simplemente le quito la cascarita Es incluso hasta más rápido Ya una vez que está así Con un cuchillo que tenga Un filo especial Un filo, no que sea filoso Le abro así, no Y ustedes van a darse cuenta Que incluso la tela sale solita El intestino del camarón Si ven Aquí sale solito, miren No hay necesidad E incluso se ve mejor presentado Al momento de De, que se yo Ya de ponerlo en el plataje Se ve incluso así Más Se ve más presentado Así que bueno Nos toca pelar 600 gramos de camarón Y mientras el agua hierve Pues nosotros ya estaremos listos Pues para Para seguir el paso 2 Muy bien, muy bien, muy bien amigos Estamos ya casi, casi En la parte media De esta receta exquisita Espagueti con camarón Así que el día de Bueno, ahorita vamos a poner Ya la pasta En el agua hirviendo Que estaba ahí Con la cebollita El ajo y la sal Vamos a poner Pero cada rollito de esto Me he dado cuenta Que viene como con 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 una cintita No sé No sé por qué Si es por una porción Cada una Pero lo vamos a retirar Porque no queremos Pasta con No queremos pastita Con esta cintita Que viene aquí No sé si se dan cuenta Diga Solo retiramos Así Es fácil de sacar Muy bien Ya tenemos dos rollos Vienen cuatro rollitos Y creo que son para personales Pero ahí lo vamos poniendo así Y la última Ahí dejamos que Que se cosa Que se cocine Y el poquito de aceite Para que pues La pasta no se pegue ¿No? Muy bien Vamos a En esta parte Que se cocine Que se cosa Como ustedes quieran llamar Vamos a A poner así Vamos a Revolverle Como ustedes quieran llevarle ¿No? Y toca dejarle De cinco A ocho minutos Para eso vamos A cronometrizar Para vean que está ahí Y el tiempo Comenzó A correr No sé si se ve ahí bien Correcto Vamos a dejarle nosotros Cinco minutos Nada más De cinco a ocho Dice Dice aquí Los ingredientes Según que Hay que siempre leer Recuerden leer siempre Donde vienen las instrucciones Dice Taparla Mantenerla En aluvión O sea Hirviendo Durante cinco A ocho minutos Para que vean que todo Y esperamos Ocho minutos Cinco minutos Después Listo Ahora lo que nos toca Hacer El paso siguiente Es sacarle Esta agua Le sacamos El agüita En un Cernidor En un colador O como ustedes Le quieran llamar Y le retiramos Esta Y lo dejamos Simplemente así Y ya Ahora vamos a coger Y vamos a retirar Este En este caso La La cebollita La retiramos Ya de Del agua ¿No? La deteníamos Ahora si Cogemos Y escurrimos Solo queremos Que quede La pasta Ahí Esta agua Obviamente La vamos después Aquí sacamos El dientito De ajo Todo lo que pusimos A cocinar La cebollita Y el diente Está ahí Y nos quedará Miren esta pasta Hermosa que quedó ¿No? Esta como Deliciosa Muy bien amigos Míos Ya Como ya hemos visto Ya hemos escurrido La pasta Ya tenemos El camarón Como ustedes pueden ver En su totalidad Peladito Ya está abierto Retirado Este El intestino Que tiene La parte de en medio Y ahora Únicamente Lo que nos toca hacer El siguiente paso Vamos a picar Este ajo Muy fino Un diente de ajo Se utilizó Para Para hervir La pasta Con la cebolla Perla Con la mitad De la cebolla Perla Y el ajo Finamente picado Con la cebollita Que tenemos acá Vamos Vamos a refreír Con la mantequilla Así que Ya se viene El siguiente paso Así que Vámonos Para la cocina Muy bien Para esto Ya vamos a utilizar Los 600 gramos De mantequilla Si ustedes dirán Esa cantidad Necesaria Son 600 gramos Para la cantidad Que tenemos Así que No se espanten Amigos Esto pues Y tenemos que dejarlo Dejarla Derretir A un fuego Moderado En este caso Un fuego lento Pues para que Para que no se nos vaya A quemar La mantequilla Muy bien Aquí procedemos Ya a Una vez A poner Los dos dientes Muy picados Puede ser Machacados O picados Los dos dientitos De ajo Aquí ponemos La cebolla Perla Picadita Y la hacemos Que pues De unos Tres De dos a tres Minutos Que se refrie Aquí No Muy bien Ya que una vez Este esto Cristalizado De dos a tres Minutos Es como Tiene que quedar Así Procedemos A ponerle Ahora si Los camarones Que ya los tenemos Eh Listos Ahí tenemos Que esperar Hasta que cojan Un color rosado Uniforme De tres A cuatro Minutos Porque Recuerden Que si le dejamos Más tiempo Eh La Los camarones Se nos ponen Cauchosos Así que esperamos Ahí Aquí ya le echamos El caldo de pollo En polvo Al gusto Le echamos También Lo que es Pimienta Recuerden Que el caldo De pollo En polvo La pimienta Es al gusto Aquí vamos A echarle También Eh Lo que es Sal Al gusto ¿No? Y ya que este El color uniforme Eh Ya vemos Que el color Está uniforme Procedemos Ya a poner Nuestra pasta En este caso No es que este pegada Simplemente Está así Pero tenemos Que nosotros Eh Ir dándole La vueltita Porque como ya se quedó Ahí Está así No Pero miren Que no está pegada En ningún momento Porque por eso Hemos usado Lo que es El aceite Al hervirla ¿No? Y bien Mis amigos Muchachas Yutuberas Esas hermosas Reinas del hogar Este plato Nos ha quedado Exquisito Es un espagueti De camarones Aquí le hemos agregado Nada más Como punto final La hierbita El cilantro O el perejil Como tú quieras usarlo Pero este es un plato Pues netamente italiano Pues vamos a comerlo A la ecuatoriana Recuerden si ustedes Tienen una receta Quieren que la hagamos Simplemente escríbanos Abajo en la caja De comentarios Y la estaremos Realizando Ahora si pues Vamos a darles El punto El punto bueno Pues el punto del sabor Para corroborar De que si esto Pues no salió Tal como lo querríamos O no Lo digo así Porque Estos platos Son italianos Y Esto está Para chupar Celotero Viste A ver 100% recomendado Receta fácil De hacer Sigan los pasos Sigan los ingredientes Amigos míos Nos vemos Como siempre En un próximo video Chao Y bien pues muchachas Yutuberas Espero que este video Te haya gustado Recuerda darle me gusta Al botoncito de acá abajo Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Esto pues Para cuando yo suba un video Seas el primero En enterarte Acá te voy a dejar Dos videos Para que tú Los revises Y como siempre Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!